¿Qué referencias tiene? ¿Qué referencias tiene? ¿Qué referencias tiene? Tengo referencias de la muchería de acá en la puerta. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad Nacional de Córdoba. Y la que estudié en la plaza. ¿Y qué es lo que te motiva? Me motiva poder integrar... No ser un comienzo de diferentes actividades que pueden hacer las personas que tienen comienzo de oficinas. Y eso siempre se va a decir como normales. Me motiva mucho cuando hace las facturas con mucha crema y le ponen así la azúcar, la agua en la ría. ¿Y qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué te gusta hacer? Escuchar música... Sacar fotos... Bailar... Gracias, José. 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 Gracias, José.